Música ¡Ago, ago, 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 ago! Más de esa tiene ganas en un balcán Cuando suena la orteza empieza a renunciar Cuando suena la orquesta, empieza a rebolar Con el negrito Vicente la sabe manejar Con el compadre que me prensa si la hace sudar Con el negrito atentó, es mi toparualidad Con el negrito, con el grito nos va a obviar Con el negrito, con el negrito, con el negrito En el mambo y en el sol, María Teresa vuelve en medio del salón Con el negrito Vicente la sabe manejar Con el compadre que me prensa si la hace sudar Con el negrito Mendoza, es mi toparualidad Con el negrito, con el negrito, con el negrito, con el negrito Con el negrito, con el negrito, con el negrito, con el negrito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!